ahora las estadísticas oficiales que nos ofrece el sitio gubernamental. Esta es la situación nacional en torno al COVID-19. Ahí tiene usted de los casos confirmados, hasta este momento son tres mil ochocientos veintiséis, de los cuales mil novecientas doce personas ya se han recuperado, casos fallecidos, lamentablemente ha incrementado también esta cantidad a setenta y cuatro, y eso nos deja los casos activos en este momento que son mil ochocientos cuarenta. Si revisamos un poco más abajo, también podremos observar las estadísticas de cómo se encuentran los casos de las personas que en este momento están positivas, y siempre vemos que la mayor cantidad son casos asintomáticos, es decir, personas que no presentan ninguna sintomatología, y las autoridades pues se han llamado a este sector, el sector que puede ser incluso el más peligroso, porque sin tener ningún síntoma, si pueden contagiar a otras personas, incluso sin darse cuenta, aunque por fortuna están en buena condición de salud. También podemos observar acá la estadística de los casos graves y los casos críticos, y por qué le ponemos también atención a esto, porque son los casos que necesitan hospitalización, y si ustedes observan, esta cifra ha ido creciendo en los últimos días, casos graves son 199 y críticos 138. ¡Gracias!